Venga, hasta ahora. ¡Hasta luego! Vaya vacilada, se ha llevado el pavo Hay otro por ahí. Venga, ¿qué tal? ¿Bien o qué? Pues venga, que voy a aceleraros un rato, cabrones ¿Que bien no por ahí o qué? ¿Bien, no? Hay un pavo que está en el PSG hablando y me parece a mí que yo lo escucho hablando ¡Calla, calla, 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 calla! Por favor ¡Hola! ¡Vaya troleada, vaya troleada, vaya troleada! ¿Qué va a hacer? Shhh, shhh, shhh Venga, vale, pido una small, me voy a estar acelando ¿Pero puedes entrar de algo esto o qué, tío? Hostia, este post no es entrar de nada, tío Ay, dios mío, dios mío de mi corazón Vale, me está pusheando, ¿hola? ¡Suerte! Te balas tú si te balas ¡Lol! Muero, muero pero he hecho la épica ¡Que no me dispara, que no me dispara! ¡Que no me dispara, que no me dispara! Lo le veo a otro al fondo, tío ¡Hola! ¿Pero qué me estás contando? O sea... O sea, LOL O sea, LOLazo, lo que está pasando, ¿eh? Te lo estás cargando a dos Me he cargado a tres No digo a dos, a dos, a dos No, pero yo... No, pero yo voy a morir, ¿sabes? Yo voy a morir, ¿sabes? Yo voy a morir, pero... Pero, o sea, es que me acabo de reír en sus caras O sea, es que no sea normal Es que me estoy bueno detrás mío A ver... Vamos a ver... No voy a ir por aquí No voy a ir por allá Nos vamos... Una bullet... 18 bullets... ¡Ajo de cada! Vale, voy a ir por aquí A ver... A ver que me encuentro... Vale... A ver... Joder... Tres zobaras que aún me quedan... Tres zobaras que aún me quedan... Tres zorak... Tres�s... Tres zobaras que aún me quedan atentos Tío, no puede ser cierto, tío. No puede ser cierto, tío. Voy a volver a entrar. Creo que puedo sacar a uno. No, pero es que ¿qué coño voy a hacer yo ahora? Te voy a aparecer en medio, tío. ¿Pero cómo me peta la puta Conex aquí, joder? ¿Cómo es la puta, nen? Tío, me va a reventar, pero... Es que da igual, es que he hecho suerte una 6 hours, ¿sabes? Oh, tío, venga, va. No, tío, es que me estaba haciendo toda la épica, tío. Me la estaba haciendo que flipas, tío. Venga, va. Ahora a saber dónde coño salgo, tío. A cagarla, tío. No, oh, oh, no puede ser. No puede ser. He salido al lado del pavo y le pego dos mochas. Hola, qué falso. Lo lazo, lo lazo, lo lazo, lo lazo, lo lazo. Carga ya, huija. Lol, me están disparando. Hay otro más, hay otro más. Venga, va. Que me peta la Conex, por favor, en la cara. Que me peta la Conex, por favor. Nah. Me han humillado. Oh, tío. Madre mía, lo lazo del mil, tío. Lo lazo. Buah, se están pegando yo estas, que flipas, tío. Ha sido, ha sido toda la épica. Ha sido toda la épica lo que acabo de hacer, tío. Tiel del disco. Eso. Ahí está. Eso. Eso. Lo. Es. La lucha.